Quisiera arrancar con una visión completa, lo más global posible de lo que significan estas fuerzas y dónde estamos hoy parados los venezolanos ante estos eventos que también se aceleran en la región, elecciones en Chile, elecciones en Colombia, elecciones en Brasil, la acción o inacción de los Estados Unidos, etc. Y bueno, por supuesto, dos fechas, 21 de noviembre y 5 de enero, qué significa la lucha por la libertad de los venezolanos. Vamos a empezar conversando con un amigo, me respeto mucho, Ivo Hernández, desde Alemania. Ivo, bienvenido. Ivo es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Múscar, allá en Alemania, es periodista, con estudios posgrados en el London School of Economics y doctorado en la Universidad de Hegelberg y Tudy. Tú tienes un currículo que uno dice, Dios, ¿y por qué no está entrevistado todos los viajes en los medios de comunicación venezolano? ¿A ti cómo que no te quieren escuchar mucho algunos medios? Bueno, en Venezuela siempre hay algunas personas muy amigas y responsables que siempre me invitan, pero de resto poco. El país no me conoce mucho, me conocen de pocas cosas, sí. Pero es cierto. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ah, no, yo sí creo que hay profetas en la tierra. Lo que pasa es que yo creo que hay fuerzas en Venezuela que intentan acallar voces como la tuya, que no tiene medias tintas en cuanto a la verdad y a lo que enfrentamos. En ese contexto, vamos a poner un poco en engranar todos esos elementos que he mencionado, estos elementos que están ocurriendo. ¿Cómo sientes tú que hoy están las fuerzas anti-occidente y democráticas occidentales batiéndose qué implicaciones tienen en la realidad venezolana? Bueno, lo primero, un gran saludo a la audiencia, siempre muy respetada. Sí, yo sugeriría a las personas que escuchan este programa, si tienen a mano un mapita, porque a veces, como muy bien dijiste al comienzo, parece que no se mueve nada y de repente pasa todo de golpe. Este mes de noviembre es definitivo. Hay cinco procesos electorales en los cuales las fuerzas continentales se están moviendo. Y hay que entender que eso que yo he llamado de alguna manera la izquierda posmuro, que es ese reinvento, esa especie de entelequia, que se ha tomado diversas formas. Al principio se hablaba del foro de Sao Paulo, luego que si el grupo de Puebla. Esa gente se está moviendo, esa gente tiene plata y están presentes en cinco procesos electorales. Lo de Venezuela no está aislado. Este domingo va a Nicaragua con una farsa electoral, donde el señor Ortega, muy prudentemente, sabiendo que no lo votaría, pero ni siquiera la madre que lo trajo al mundo, ha ido metiendo preso a cada uno de los candidatos. Y hay gente muy seria. Bueno, entonces va una especie de los candidatos con parza. Llaman allá en Nicaragua a los candidatos que se prestan esa farsa para que se reelija a este señor. Un triste remedio de eso que llaman la izquierda del socialismo del siglo XXI, que no hace sino reelegirse perpetuamente porque ha mutado en una especie de monarquía. Eso es lo que termina siendo. Después de eso va Argentina, el 14. Es que es una cosa increíble. Y en Argentina hay que estar muy atentos porque allí las fuerzas liberales del continente pudieran tener, a pesar del autosabotaje de muchos liberales, porque los liberales a veces no necesitan enemigos, sino que ellos mismos se hunden en los barcos. Tienen una cantidad de posibilidades realmente serias de gente que nunca ha logrado ninguna presencia en términos legislativos. Ahora sí puede ser que logren. Ricardo López Murphy, ahí está Javier Milei, hay gente maravillosa. Exactamente. Como se dice, si los liberales no se torpedean ellos mismos, es posible que logren varias presencias. Y eso haría que, recuérdense que Argentina antes era un país bipartidista que luego mutó en vía alianzas. Ese es un partido, ahí solo se puede ir electoralmente en alianzas. Y los liberales aparentemente ya como que medio entendieron eso. Y van con unas alianzas más o menos sólidas. Se espera que vaya el resultado. Eso sería el 14. Luego viene Chile, atención, el 21 con las primarias, en donde se enfrentan supuestamente el señor Kast y el señor Boric. Esto puede mover. ¿Tú crees que eso van a terminar siendo los dos candidatos para Chile? Bueno, eso es lo que se perfila. Acá en Europa hay muchísima tensión y atención sobre lo que puede suceder. Porque recuérdense que en paralelo a esto ellos tienen una asamblea constituyente de un montón de independientes redactando algo. Y eso no sabemos cómo lo están redactando, pero tienen cuatro meses en eso y es una especie de misterio. Luego de aquellos sujetos que aparecían disfrazados allí, no se ha sabido mucho más y hay mucha expectativa. La segunda vuelta sería en diciembre. De manera que lo que va a pasar, va a pasar pronto en Chile. Y eso es interesante porque eso va a afectar al continente. Recuérdese que además de Venezuela, la otra gran perla de los cubanos fue siempre Chile. Ahí fue donde Castro quiso y no pudo. Como quiso en Venezuela en los 60 y no pudo. Bueno, como quiera en Colombia también. Exacto. Entonces ahí hay que entender. Lo ha logrado destruir o estuvo comentando, digamos, la insurrección por otras vías, pero no había logrado llegar al poder. Ahora vemos a Pedro. Ese es el otro país que tenemos en la agenda ya para mayo. Exactamente. Luego Venezuela, el 21, ya sabemos. Y si ahora quizás pudiésemos intercambiar algún par de ideas. Y después una elección de la cual se ha hablado muy poco, que es la de Honduras, que también es una elección preocupante porque hay acusaciones de narcotráfico, de fuerzas oscuras. Ya uno sabe que al haber narcotráfico hay fuerzas oscuras que conocemos políticamente. Y así hay una cosa muy preocupante que tocaba de ver el presidente de Honduras abrazándose con Daniel Ortega. Sí. O sea, verdaderamente inadmisible, incomprensible, ¿no? Lo cierto es que esas cinco sumas van a dar un mapa completamente distinto para finales de año. No sabemos en qué sentido. No hay que ser pesimista a priori porque una cosa que hemos tratado de decir algunas en Twitter es que tanto como la izquierda hoy en día tiene millardos y tiene estas alianzas oscuras que algunos con el narcotráfico, etcétera. También mucha gente está despertando y se está dando cuenta que esta gente lo que está es hambreando un continente que tiene deseos de avanzar. Latinoamérica no quiere más retroceso, pero es que se les han impuesto unas férulas realmente fuertes y muy difíciles de sobrepasarse. Y eso se está notando. Hay muchas esperanzas con países como Chile, con Argentina, que al verse la situación económica, se sabe que la izquierda no tiene ninguna solución, que no sea el control de precios. Es la única política económica que ellos conocen y eso no lleva a ningún lado. Y ya saben a dónde lleva eso. Y ya dicen muy bien la dinámica de esta inflación que eso provoca. Ahora, paradójicamente, fíjate cómo la migración venezolana, que el régimen, estoy convencida que lo hizo de manera intencional, una forma de debilitar la sociedad, fragmentar la sociedad y también desestabilizar países cercanos. Pero la migración venezolana está generando mucha conciencia en esos países. Fíjate cómo se ha convertido Venezuela en un tema de política interior. Y desgraciadamente, el caso que utilizan muchos de los candidatos, obviamente los que no son del Foro de Sao Paulo, es no queremos ser otra Venezuela. Y eso es algo que reiteradamente se ha utilizado. Entonces, yo creo que allí efectivamente puede haber esa contrarreacción en algunos de estos países. ¿Y cómo ves Brasil? Es un poquito más adelante. La situación de Brasil es complicada porque, sobre todo, yo puedo dar un balance de cómo se ve a esta distancia desde acá. Bolsonaro, para, digamos, para bien o para mal, ha terminado siendo para la gran prensa el otro Trump. Es decir, la otra figura, la otra bestia negra de los grandes medios que no lo quieren, que no lo aprecian, que no siempre lo analizan. Y digamos que él muchas veces no ayuda con sus discursos, que son altisonantes, que son irreverentes. En la reciente cumbre del clima se le presentaba como el gran sujeto aislado, que nadie quería hablarle. De hecho, la prensa alemana destacó que parece que fue Merkel la única que se le acercó a darle la mano, porque el sujeto estaba por allá aislado, en un rinconcito. Pero hay que entender una cosa, lo de Brasil es complicado, sobre todo porque no estamos midiendo bien el termómetro de lo que pasa adentro. Cada vez que vemos que él convoca gente, convoca muchas personas, de manera que no está muy claro su verdadero apoyo. Sabemos que lo que tiene enfrente es nada menos que el alfil de la Habana. Es decir, Luis Ignacio Lula da Silva. Ese es un sujeto realmente de consideración por la cantidad de dinero que mueve y de intereses que mueve. No se olvide nadie, ese sujeto artículo, esto no es una opinión, ese sujeto artículo, la red de corrupción más grande que ha conocido Latinoamérica, para comprar gobiernos y políticos en todas partes, de los cuales Venezuela, por cierto, tuvo unos cuantos y nadie dice nada, porque Venezuela esas cosas no se dicen, pero hay que entender que ese es el sujeto. Agregale una cosa, tiene la Corte Suprema de Justicia en contra, y que le ha estado, digamos, entorpeciendo muchos de sus procesos de reforma. Ahora, mira, vamos a aterrizar un poco a Venezuela, porque viendo este panorama y viendo cómo estas fuerzas se están moviendo, también hay elementos, digamos, transcontinentales. O sea, Europa está jugando. Pareciera que esa Europa que se vinculó con América Latina durante muchos años a través de España, pues ahora tenemos los venezolanos una percepción de que el gobierno español, estoy hablando de la sociedad española y de su parlamento, que el gobierno español está favoreciendo la posición de la tiranía venezolana, es decir, la estabilización y la legitimación de un régimen que es criminal. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de Europa hacia Venezuela? Y en ese contexto, hablemos del 21 de noviembre, y ese empeño desesperado que tiene el señor Borrell de lavarle la cara a Maduro. Bueno, va a sonar un poco a lo que se conoce en Alemania como el Real Politik, pero yo creo Europa no es una, no son 27 países como todo el mundo ve, realmente son un centro y una periferia, y en el centro de la toma de decisiones están Francia y Alemania. Alemania recientemente ya se está perfilando hacia una coalición que va a ser entre el Partido Socialdemócrata, como partido mayoritario, luego los verdes y los liberales. Esa coalición que aquí se le llama semáforo por los colores de los partidos, va a traer cambios, sobre todo porque la era Merkel se caracterizó por un congelamiento. Merkel es el tipo de político en donde todo se queda como estaba y no se producían decisiones. Eso, supongo yo, en el mejor sentido, que va a mover también alianzas con el gobierno de Francia para que tenga reverberación en cuanto a lo que será la posición que le van a decir al señor Borrell que tiene que tomar, porque él ha estado un poco por cuenta propia de todo esto. Por supuesto, por supuesto. Sí, a él se le llamó la atención, se esperaba que la señora von der Leyen le llamara la atención más duramente, no se hizo, y esto es una cosa delicada, que repito, tiene que ver mucho con los grandes lineamientos de la Unión, que ahora van a empezar a cambiar porque el centro está cambiando, y este gobierno va a tener que traer algo distinto en política exterior que lo que dejó Merkel en la mesa. ¿Moviendose un poco hacia la izquierda? Bueno, esa es la parte de incógnita, no sabemos. Si yo dijese ahorita que va a ser o que no va a ser, es difícil. Vamos a ver cómo queda esa repartición, porque las coaliciones en Alemania significa que van a tocarle ministerios a los partidos. La cancillería es uno de los grandes. Por ejemplo, la última vez que esto pasó, que los socialdemócratas se aliaron con los verdes, el canciller era verde y fue un sujeto bastante talentoso. No fue lo que se esperaba, fue mejor. Entonces, esto puede volver a suceder, no sabemos. Lo que sí es que lo que se decida allí va a tener reverberación en la Unión Europea. Eso va a suceder y va a cambiar entonces para nosotros en cuanto a lo que le digan al señor Borrell que pueda o deba hacer. Ahora, fíjate, está clarísimo que el régimen necesita salirse del marco de son criminales y por lo tanto hay que aplicarles la justicia internacional, que es lo que nos ha costado tanto. Hacer que el mundo entienda y cuando hablo de justicia, obviamente es la Corte Penal Internacional, son las sanciones internacionales que buscan impedir el financiamiento criminal, que a su vez financia la represión y la propaganda. Son las investigaciones que se abren por los fiscales federales de los Estados Unidos donde han salido estos indictments, son extradiciones, etcétera, etcétera. El régimen necesita regresar al plano de, son políticos, malos políticos, contendores políticos. Y para ello, obviamente, los instrumentos que requiere son elecciones y diálogos convencionales. El señor Borrell ha llegado al extremo de decir, bueno, pero que negocien entre dos partes iguales. O sea, imagínate tú, tremendo despropósito, o refiriéndose a las elecciones, bueno, es que Venezuela no es Suiza, cálense eso. ¿Qué crees tú que puede estar detrás de esa pretensión? ¿Cuáles son las fuerzas que están detrás de Borrell? ¿Y dónde están los aliados, de verdad, que tenemos los venezolanos en este contexto, en el mundo? Yo veo al señor Borrell mucho menos poderoso de lo que quizás desde Venezuela se ve por la simple razón que él es un actor del gobierno español, esencialmente. A España siempre se le deja las relaciones con Latinoamérica inercialmente. Siempre se dice que como hablan el mismo idioma, son culturalmente afines, etcétera, etcétera. De allí viene un empoderamiento particular hacia los actores españoles. Yo creo que el señor Borrell es un actor que mucho de ello revela cierta desesperación. Muchas de esas cosas revelan un apresuramiento innecesario. Si estuviese tan seguro de que la agenda de Zapatero, que es la misma que él maneja, es una cosa que va a suceder, habría un poco más de cautela. Quizás no lo es. Hay muchas cosas que en Venezuela pasan y que uno las intuye porque los actores tienen una connivencia de tejido subterránea. Eso es lo que pasa. De Venezuela, por ejemplo, nadie dice que muchas de las cosas que se están cuadrando ahorita son como unas venideras elecciones del 2024 con las cuales muchos sueñan y creen de verdad que eso va a ser una realidad. No se dan cuenta que le están pidiendo a un país caquéxico y muerto de hambre que llegue tres años más a aguantar esto. No le están ofreciendo soluciones. Entonces, dicho esto así de crudo, el señor Borrell es un sujeto que va a ser contrastado con los hechos. Una vez que Europa decida, si lo hace, enfrentar el tema latinoamericano de una manera más seria, yo creo que Borrell incluso le queda tiempo, poco tiempo en esa oficina porque él ha presentado un desempeño realmente deficiente y las declaraciones son, cual acabas de citar tú, algunas realmente lamentables, pero para un sujeto diplomático, ese sujeto nació en el 47. ¿Cómo es posible que ese señor esté pifiando de esa manera? Es algo vergüenzoso. Siguiendo instrucciones, digo, porque yo me pregunto quién está detrás. O sea, yo no creo que el señor Borrell actúe de manera independiente. Creo que es más que algunos actores del gobierno español. O sea, hay mucha gente haciendo mucho dinero y además avanzando con agendas antioccidentales para las cuales mantener a Venezuela en este proceso de destrucción, de extinción como nación, les conviene y le importa absolutamente nada cuánto de nuestra gente lo pierda todo. Una generación completa. Ahora, en este contexto, ¿cómo ves Estados Unidos? Porque Europa podría reaccionar, pero puede, es suficiente una reacción de Europa si no vemos Estados Unidos más claro en términos de la dinámica y de la amenaza real que hay que construir frente a estos criminales. Lo que está pasando, yo ya no sé si se van o no a volver a sentar en México con el respaldo de Estados Unidos. Eso obviamente era crónica de otro fracaso claramente anunciado. Fracaso para nosotros, para el régimen le ha sido útil. Entonces, ¿cómo ves tú Estados Unidos post-21 y post-México? Bueno, confío mucho en la separación de poderes, que es lo que realmente sostiene a esa democracia, tanto como el Ejecutivo pueda tener una u otra tendencia, y uno más o menos se da alguna idea, el Poder Judicial ha venido avanzando y las recientes extradiciones de las cuales se comenzaste tú mencionando y lo que ha sucedido, nos van a empezar a dar resultados. Lo que pasa es que el problema venezolano es que nosotros mismos somos nuestro gran problema. Las elecciones que van a suceder ahorita tienen un montón de candidatos y eso visto desde lejos. Es como si, en un ejemplo muy simplificado, es como si un marido le pegase a la mujer, pero entonces al ir o la denunciar, la mujer dice, no, él no me pega, eso aquí no pasa nada. Entonces, bueno, por supuesto, el juez se abstiene y nadie se va a meter, porque las dos partes están llegando desde lejos por lo menos a un acuerdo. La situación es compleja. Acá en Europa se discute mucho cuando se habla de Venezuela, y dice, bueno, pero ustedes van a elecciones. Hay elecciones. La gente todavía tiene esa falsa analogía de que elecciones es igual a democracia, y es difícil quitar ese maquillaje. Pero ya va, ya va, ya va, ya va. Pero que el problema más grande es que se cree que quien está participando es oposición. Yo lo cuento de una manera que puede sonar cruda, pero para mí el 21 de noviembre es la segunda vuelta de las primarias del PSU. O sea, los que están participando allí son todas partes del sistema. Y yo aspiro que el 21 de noviembre termine siendo el revocatorio del régimen y de una falsa oposición que se arrobó en la representación de un país que aspira a ser libre y no estarle lavando la cara y darle legitimidad frente al mundo, como bien tú dices, en un momento en el cual necesitamos que el mundo actúe. Y esto entorfece, esto dificulta, esto prolonga la agonía. Ahora, el país, buena parte del país está claro en eso. Y afuera también se sabe, aunque no lo quieran reconocer. Hay un factor, sin embargo, que es bueno que las personas que nos escuchan consideren con respecto a la abstención, que es el mismo que juega en relación a la invalidez de estas elecciones. Ese sistema manipulado con el cual se pueden alterar resultados en un sentido o en otro puede también presentar resultados de una supuesta asistencia electoral que no sean tan ciertos. De manera que es importante que la gente entienda eso, que en todos estos regímenes autoritarios el maquillaje de cifras es una política habitual. Ellos tienen personas en estos regímenes que están, lo mismo debe tener el señor Ortega, sujetos que son especialistas internacionales en este tipo de maquillajes, que sabemos que, sobre todo cuando las elecciones son computarizadas, son posibles de hacerse. Nadie olvide que países como Alemania, que tienen casi cuatro o cinco veces la población venezolana, todavía aquí se vota con un papelito y un lápiz. Acciones manuales, así es. Es un papel y un lápiz. Además es una cosa, digo, que es muy preocupante en este caso. Tanto los que van de un lado como los que van del otro, les interesa aumentar esas cifras, porque al final esos resultados ya están acordados previamente. O sea, ahí no importa ni cuánta gente vaya, ni por quién vote. O sea, eso es un sistema absolutamente secuestrado y controlado por la tiranía. Y ellos lo saben. Lo saben los que se hacen llamar opositores como lo saben también los que se hacen llamar observadores. Por eso yo creo que es una vergüenza que la Unión Europea esté participando en este proceso. Creo que le hace daño a su nombre y a su credibilidad. Ahora, hay una cosa, sin embargo, yo recuerdo haber leído una vez en un autobús en Caracas uno de esos mensajitos que me dejó pensando que decía el amor, la tos y el humo son muy difíciles de ocultar y yo diría y las elecciones trucadas también. Es decir, esto da para titulares rápidos, pero esto no aguanta un análisis mediano de cualquier persona. De manera que si bien vemos actores muy poderosos con mucho dinero ejerciendo su voluntad aparentemente, estas cosas suelen salir a flote. Nosotros sabemos y el pueblo venezolano sabe claramente en los últimos procesos electorales el tamaño de las farsas a las cuales se enfrentó y los trucos que han podido hacerse. De manera que ganan, es decir, vencen, pero no convencen con esto. No, no nos quedan muchos minutos y no quiero dejar de escuchar tu opinión sobre lo que ya se ve clarito que es la pretensión del régimen y un sector que en mi criterio se rindió y que parte de la base de que no hay fuerza y te lo dicen, te lo dicen. Es que como ya en Venezuela la gente se cansó o la gente se acomoda o el síndrome de Estocolmo proyectando lo que ellos sienten en la sociedad y amparándose o apuntalándose en unas pseudo encuestadores que lo que buscan es eso, desmoralizar a la sociedad y presentarle al mundo una sociedad entregada, lo cual es falso. Fíjate en lo que están planteando. Como no hay fuerza y hay que avanzar poco a poco, aceptar las migajas que el régimen entregue dentro de la jaula, iremos al 21, ya saben que van a perder porque su política es la derrota, pero van a querer convertirse en una especie de segunda opción legitimada y ya están anunciando, ya están anunciando que la gran convocatoria es nada más y nada menos que un revocatorio. Es decir, señor, usted revoca a un presidente, usted derroca a un tirano y después ya te dicen que el siguiente paso es la elección del 24. Me imagino que están partiendo la base ya aceptando antes que perderán ese supuesto revocatorio. ¿Cómo ves tu esta lógica y qué posibilidad crees que algún actor internacional y aliado serio pueda suscribir? No, ninguna. Muy difícil. Es que todo se ve desde afuera, incluso desde afuera lo que se ve muchas veces es la alianza y yo lo he llamado el bistec gordo la alianza de muchos intereses porque ninguno de los actores de lado y lado produce. Los actores en Venezuela se caracterizan por un excesivo rentismo, solo quieren vivir de lo que hubo, de aquel país, todavía ya acabaron con monómeros uno, otros piensan en el oro de Londres, otros piensan, es decir, puro desfalcar y quitar. No hay un discurso constructivo, nadie sabe producir un dólar en Venezuela que quiere hacerlo, una clase política que vive de hacerlo. Hay candidatos que son candidatos, solo han sido alcaldes o solo han sido candidatos toda su vida. Ese sujeto jamás ha tenido un trabajo. ¿Qué es eso? ¿Dónde existe eso? ¿Dónde ve usted eso? Que una persona es perpetuamente alcalde para después ser gobernador, para después ser... Es decir, ¿cuándo esa persona se va a enfrentar a la economía real? Porque vivir de la política no es vivir de la economía real, es tener un cargo de elección pública. Casi todas las personas que usted ve en otros países que tienen cargo de elección pública han hecho otra cosa y llegaron a eso porque se dedicaron un tiempo y están proponiendo una solución. Luego de hacerla se van. Entonces uno ve esta especie de perpetuidad. ¿Por qué? Porque no hacen sino vivir de eso y el país cree que eso es una solución. La gente afuera está muy clara en lo que está viendo y es cierto algo que se está dando progresivamente que es la deslegitimación de factores que están apoyando a un régimen que está cada vez más claro en cuanto a qué es. Lo que pasa es que parte de la solución viene de afuera, pero gran parte de la solución viene del darse cuenta dentro. Yo tiendo a insistirle que hay mucha gente que se siente asqueada como el 21 de noviembre por la cantidad de plata que hay, por la desfachatez y el engaño que representa la sola convocatoria por parte... No estoy hablando del régimen, yo del régimen espero todo lo peor, ¿sabes? Crimen, saqueo, corrupción, engaño. Estoy hablando de aquellos sectores que alguna vez representaron una esperanza para los venezolanos, ¿no? Y en ese caso es inadmisible que se roben un centavo. Ahí sí es verdad que no te lo acepto. O sea, no me lo calo porque tú estabas allí para enfrentar y para cambiar la tiranía, ¿no? Ahora, yo tiendo a ver hoy, el 21 de noviembre, como una oportunidad porque es un momento donde nítidamente se dividen aquellos que optan por darle legitimidad al régimen y claudicar y caer en la cohabitación y quienes dicen no. O sea, no, no vamos a legitimar, no vamos a permitir que nos digan que esto no tiene otra opción sino que sea una lucha indefinida si no vamos con todo. ¿No lo ves tú así? ¿No crees que eso es una oportunidad? Sí, pero el problema es que la cohabitación todavía tiene premios muy altos. Venezuela sigue enmarañada en la oscuridad. Repito, la parte de oposición tiene todavía cosas que declarar. Tenemos Odebrecht y ahí se han dado nombres de opositores. Puedes ponerle comillas si quieren, pero ahí están, opositor, y nunca se supo nada. Monómeros es una cosa que está clamando al cielo. Es asqueroso. Lo que pasó en Monómeros eso es una filial de Pequibén. Lo que pasó allí es una tragedia nacional sobre todo porque para quienes estamos fuera y estamos tratando de defender una opción, imagínense ustedes lo que nos dice la gente que brutalmente dice bueno, es para eso que ustedes quieren un país. Entonces uno tiene que callarse y pasar la vergüenza porque tenemos que empezar a ofrecer repito, un país honorable como el que alguna vez fuimos, no un país de oportunistas que no tienen otro trabajo y que procuran es simplemente saquear tan rápido para hacer lo mismo que hacen los otros, irse al extranjero. Eso sería lo que triste. Bueno, Ivo, la solución y la respuesta a lo que tú planteas obviamente es la aplicación de la justicia. Arrancamos con la justicia internacional porque evidentemente en Venezuela lo que tenemos son juristas del horror pero una vez que desmontemos este sistema de mafia habrá justicia y todo se sabrá, no tengo ninguna duda y sí, es un periodo profundamente oscuro que a todos nos genera un repudio, realmente da asco lo que tú describes pero habrá justicia así que con este mensaje te despido, te agradezco como siempre tu análisis es para mí muy enriquecedor y muy necesario que los venezolanos veamos toda la dinámica y todas las fuerzas que influyen en nuestra lucha por una nación libre y próspera. Te agradezco mucho y al regreso amigos vamos a estar hablando que ya está aquí con Javier Ignacio Mallorca precisamente uno de esos venezolanos que ha estudiado, documentado, denunciado lo que es la ausencia de la justicia la destrucción y el saqueo del país pero que también ha seguido muy de cerca los avances de la justicia internacional y cómo se con Javier Ignacio vamos a hablar sobre eso cómo está avanzando la justicia internacional qué significa para él la presencia de Karim Khan fiscal de la Corte Penal internacional hoy aquí mientras hablamos en Venezuela en la Corte Penal de la Corte Penal de la Corte Penal en la Corte Penal de la Corte Penal de la Corte Penal